Estoy muy contenta por la decisión del cuerpo técnico y esto me motiva a seguir jugando y darle con todo. Mi evaluación es muy positiva, me sentí cómoda con el equipo, la apoyé bastante y nada, tuvimos buenos triunfos y también buenas derrotas, sabíamos perder. Me gusta jugar mucho al medio, dar mucha asistencia y me defino como con un buen remate. Esperamos llegar a ganar el torneo y eso. ¡Suscríbete al canal!